Honduras es una frase con la que la ciudadanía ya está familiarizada. A menudo escuchamos denuncias de que en este país los muertos votan, pero ahora no solo ejercen el sufragio, sino que hasta financian campañas. La pasada administración de la Unidad de Política Limpia 2017-2023 encontró evidencia de que personas con registro de fallecidos financiaron campañas. Sin embargo, no reportaron los casos en el Ministerio Público. Según investigaciones realizadas por el equipo de ICN.digital, los expedientes fueron sepultados por el anterior Pleno de Comisionados de esa unidad, aunque las autoridades aseguran que están a disposición de los entes controlores. Los débiles controles que impone la Unidad de Política Limpia para evitar que dinero de dudosa procedencia sea destinado a financiar campañas son de tal magnitud que ciudadanos inscritos como fallecidos en el Registro Nacional de las Personas han figurado como financistas de candidatos. Las aportaciones del más allá ocurrieron en 2021, cuando se realizaron elecciones internas y generales, según un informe elaborado por el pasado Pleno de dicha unidad, que terminó sus funciones en 2023, según nos confirmó el actual comisionado de esa entidad, Emilio Hernández. Ante ese escenario, el abogado Dennis Gallegos, experto en Derecho Penal y Administración Pública, sugiere que la Ley de Política Limpia debe de ser armonizada con la Ley contra el Lavado de Activos. De igual manera, sugirió que el techo de financiamiento para cada candidato sea inferior al salario que se percibe en el cargo para el que aspire, de tal suerte que, por ejemplo, un diputado no erogue en campaña más del 30% de lo que percibiría de salario durante los cuatro años que dura su función. El salario de un diputado ronda los 90.000 empiras. Dos de igual manera, el numeral seis del mismo artículo. Las personas naturales solo pueden realizar aportaciones monetarias que equivalgan hasta 200 salarios mínimos y las personas jurídicas solo pueden aportar hasta el equivalente a 1.000 salarios mínimos. En concreto, está encargada de revisar el origen, monto y destino de los recursos públicos y privados que manejan los sujetos obligados, como se les denomina a los candidatos, precandidatos, partidos políticos y alianzas. Pero su normativa no establece los mecanismos precisos para verificar si esos fondos fueron generados mediante actos irregulares. Este organismo ha auditado los gastos propagandísticos de las elecciones primarias de 2017 y las generales de 2021. En estos tres procesos electorales se erogaron unos 2.250 millones de lempiras, de los cuales 900 millones fueron gastados en las generales de 2017, mientras que en las primarias de 2021 hubo un gasto de 350 millones de lempiras y para las generales de ese año el flujo ascendió a cerca de 1.000 millones de acuerdo con una auditoría de la Unidad de Política Limpia. En el área en la que esta entidad asegura que ha mejorado efectividad ha sido en elevar el cumplimiento que tienen los denominados sujetos obligados de presentar sus informes de estados financieros. Para las elecciones generales 2017 entregaron su reporte 1.461 sujetos obligados, cifra que se elevó a 3.260 para los comicios de 2021, indica el informe de rendición de cuentas de ciclo de seis años de la Unidad de Política Limpia 2017-2023. Así, de un cumplimiento de rendición de cuentas de menos del 40% en la elección general de 2017, se pasó casi al 70% de cumplimiento en la elección general de 2021, indica el documento. Estos informes deben contener todas las operaciones contables, como los ingresos por financiamiento público y privado, así como las colectas e ingresos. De igual manera, se analiza que los partidos no excedan el límite de los gastos de la campaña que establece el Consejo Nacional Electoral para cada proceso. Por no presentar los registros, esta unidad sancionó a 1.753 sujetos obligados. Aunque no se especifica la multa global que se aplicó, las sanciones van desde 50 a 100 salarios mínimos. La propuesta de la nueva Ley de Fiscalización de Campañas, cuyo anteproyecto fue enviado al Congreso, contiene elementos que permitirían hurgar para determinar si los recursos no fueron generados con actividades reñidas con la ley. Algunos sectores son del criterio de que las campañas políticas solo se deberían de desarrollar durante un mes antes de los comicios, ya que así se reducirían costos si los candidatos asumirían menos compromisos con activistas y financiistas. Y hablando de reducir costos, otro lastre que ha tenido la Unidad de Política Limpia es su limitado presupuesto. En su primer año de funcionamiento se le aprobó una partida de 5 millones, lo que para 2024 se elevó a 51 millones. Sus casi 380 empleados consumen un 70% de esa partida, lo que limita contarle las costillas a los partidos políticos y candidatos. Aunque cuando se realizan elecciones, se le aprueba un presupuesto adicional que ronda los 100 millones de lempiras. Sin embargo, los escasos resultados que esta unidad ha reportado hacen que la ciudadanía se pregunte si estamos ante otro elefante blanco.